Voy a cantar un corrido sin agravio y sin insulto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez no que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Porque era un hombre de honor Se dijeron los martínez Cayó en las redes Se dió Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando copisto en el mar Adrián bailó en lo casón Pone Simón su compadre Vigilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián, Adrián, Adrián Dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Le falló la resistencia Como a los tres de hace muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso acarriaba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón blanco se llamaba Era un gallito de traba Gracias por ver el video